Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Y la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruza por ahí No le digan que yo aquí Grindo por mi soledad Díganle que soy feliz Y a mí nunca me va a amar Y hoy me pude rescatar ¿Cómo dice? No, no, sírvame otra copa Esta risa loca Yo quiero bajar Y a esa que se cree una diosa Juro por mi vida la voy a olvidar Y como dice, como dice Tienes que iré con ilusión Y la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí, fumo por mi soledad Díganle que soy feliz y que a mí nunca me va a amar, hoy me pude rescatar Cangoso, sírvame otra copa, chichita, esta risa loca yo quiero bajar Y a esa que se cree una diosa, juro por mi vida la voy a olvidar Y seguimos, y seguimos, la clave 3 en vivo Buena chiquita, buena cosita, buena clave Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que una me falta tú, no quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste a qué, a ser como un niño No quiero ni pensar que una me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y que la bajaré, pídeme una estrella y a ti ya me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y que te demostraré, cuando yo te quise, cuando te amaré Tu costello ha sido para mi amor, te regaló un maldito chichi Como dice chichi Y las palmas arriba Ay, 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 ay Eso mi gente, ahí de arriba ¿Dónde están los más alegres de esta noche? Epa Así hace mejor Quisiera esta noche, oye Tenerte contigo, sí No quiero ni pensar que una me falta tú, no quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste a qué, a ser como un niño No quiero ni pensar que una me falta tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y que la bajaré, pídeme una estrella y a ti ya me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la luna y que te demostraré, cuando yo te quise, cuando te amaré Tu costello ha sido para mi amor, te regaló un maldito que me ha dado y las palmas Más arriba, los más alegres ¡Pum! 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 ¡Sau! La clave tres, la clave tres ¡En fin! ¡Ojo, oye! ¡Dia Jorge! ¡Oye! ¡Yereby! ¡Suena el returto! ¡Suena el returto! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡Qué, qué! Al que quiera un vino en calentón Al que quiera un vino en calentón Y así me hago La clave tres, baila, baila ¡Yereby! ¡Que levante la mano como yo! ¡Que levante la mano como yo! Que levante la mano y que quiera papá, que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y que quiera papá, que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Y ahí, 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 la clave 3, la clave 3 En fin Y donde están los más alegres, las manitos arriba que suene y que dice Está bien parada, tiene mucha plata, ay como me gusta Esa guacha, la cumbia no le cabe, dice que somos grasa, pero a mi me gusta Esa guacha, y las palmas ahí, 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 ahí Sí, 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 sí No, 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 no Y los que saben la lengua cantan con nosotros, dice así más o menos No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenés Entre tus patas No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenés Oye Entre tus patas, y las palmas ahí, 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 ahí La clave 3, la clave 3 Me pido Muy bien, a ver, a ver, donde están los más alegres Gracias por los aplausos, gracias